Música Ahora vamos a entrar al Cloud Forest que están dentro de la zona de los jardines pero para entrar en varios sitios necesitamos tickets aquí tienen el Flower Dome hemos pagado 28 dólares cada uno por la entrada a los dos sitios y estaba abierto del 14 de junio al 20 de agosto solo abre en la temporada de verano y está abierto de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde Música 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 Música